Un pueblo que camina por el mundo, gritándome en Señor. Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amar. Hoy viernes de la segunda semana de Adviento, sigamos caminando con alegría al encuentro del Señor. Escuchemos el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 11, versos del 16 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo, ¿Con qué podré comparar a esta gente? Es semejante a los niños que se sientan en las plazas y se vuelven a sus compañeros para gritarles. Tocamos la flauta y no han bailado, cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dijeron, tiene un demonio. Viene el hijo del hombre y dicen, ese es un grotón y un borracho. Amigo de publicanos y gente de mal vivir. Pero la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, sigamos caminando con alegría al encuentro del Señor, preparando nuestro pesebre desde nuestro corazón. Que el Señor encuentre realmente una morada, un pesebre en el corazón de cada uno de nosotros. Y de la mano de María, nuestra madre, a quien celebrábamos ayer, la morenita, sigamos haciendo camino de fraternidad. Que Jesús nos encuentre en esta Navidad como verdadera familia. Enderezar el camino hoy, podemos decir que es volver a la escucha de Jesús, que nos lleva a una aceptación total, para buscar en todo la voluntad del Padre, lo que Dios quiere, y así ser sus testigos alegres. La palabra de Dios hoy nos invita a ser más decididos y coherentes por Jesús. Porque a veces podemos tomar a Jesús como juego, como esos niños que juegan en la plaza. Ante Jesús hay diferentes actitudes. Hay actitudes de aceptación, inclusive de conversión, como el saqueo. Pero hay actitudes de rechazo. Dejemos a un lado la superficialidad y el querer seguir y servir al Señor. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaicor Campuzano. A nuestros caprichos y a nuestra manera, como los niños que juegan en las plazas, queriendo entonces que nosotros hagan lo que ellos quieren. Si también nosotros a veces queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Por esto escuchemos desde la primera lectura del profeta, al Señor que nos dice, Yo soy el Señor tu Dios, el que te instruye en lo que es provechoso, el que te guía por el camino que debes seguir. Ojalá hubieras obedecido mis mandatos. Si ojalá nosotros escuchemos al Señor. Vivamos la experiencia de ser dichosos como el hombre que confía en el Señor. Abramos nuestros corazones a la verdad de Dios, porque aquí está nuestra libertad. La sabiduría de Dios se justifica a sí misma por su sol. También la sabiduría de nosotros, los hijos de Dios, se justifica por nuestra sol. Que nuestras obras sean de Dios y no del mundo. Hoy, viernes, dejándonos abrazar por la cruz y de la mano de la Guadalupana, seamos dichosos en la escucha y en la confianza en el Señor. Que Dios les bendiga y sigamos haciendo camino con alegría al encuentro del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.